Amigos, regresamos con una famosa actriz en Colombia que está en el ojo del huracán por someterse a un doloroso tratamiento para bajar de peso. Mire, ella dijo que literalmente se coció la lengua para dejar de comer. Habló con Carolina Flores sobre este procedimiento y si valió la pena o no. Es que los seguidores están esperando información, hay que mostrar. Con una malla cosida en la lengua, la famosa actriz de televisión Paola Moreno confesó que a sus 22 años se sometió a este extremo procedimiento para bajar de peso. Lo ofrecían y lo vendían a los pacientes con sobrepeso como una salida muy rápida a un desespero que es lo que genera el sobrepeso. Era pequeñita, yo creo que era algo como este tamaño, era como un cuadrado medio rectangulito y se lo ponían a uno acá, en esos cuatro puntos. Se refiere a un procedimiento que prometía bajar tres libras por día y consistía en coser la lengua, obligando al paciente a consumir una dieta líquida. Lo que hace es que te impide comer. Un procedimiento que se prohibió en Colombia debido a las secuelas que puede dejar en sus pacientes. Este tipo de procedimientos no son procedimientos avalados por las sociedades científicas que realizan el manejo de la obesidad. Están proscritos, están prohibidos, debido a que esta malla no está diseñada para esto. Son problemas como el efecto de rebote, que al suspender los tratamientos el paciente tenga una reganancia de peso. Irreconocible quedó Paola tras su lucha con su sobrepeso, pues pesaba 212 libras y quedó en 135 gracias a otros procedimientos. Entonces en la desesperación de perder peso para poder ser actriz, hago lo de la malla, me hago masajes, me hago estas vainas de carboxyterapia. Una cuanta cosa me ofrecían que no fuera invasivo, es decir, que no fuera una lipo, que no fuera un bypass, que me lo hice años después, me lo acabo de hacer. A pesar de que los personajes que encarnó eran con sobrepeso, su sueño además de ser mamá era mejorar su salud y por qué no, tener otro perfil y volverse protagonista de telenovelas. Fue como un momento de despertar mío, duré cuatro años intentando poder quedar embarazada y por mi sobrepeso no podía. Siento que el peso nunca fue directamente algo que me hizo sentir incómoda conmigo, pero sí me hacía sentir que no podía cumplir lo que yo soñaba para mí. Paola está más empoderada que nunca y se encuentra grabando varias novelas y hasta proyectos de cine. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Gracias, Carolina. Sin duda tuvo un cambio significativo, pero los expertos recomiendan tener mucha precaución con este tipo de procedimientos que ve que en algunos lugares ya son prohibidos. Claro, y sobre todo siempre consultar a su médico de cabecera antes de someterse a cualquier tratamiento para bajar de peso por muy light o por muy drástico que sea. Tómenlo en cuenta. Señores, mire, vamos a hablar de una premiere. Continuando hablando de música, porque esto tiene color, pero mucha música. Y me refiero a la presentación de la película Trolls Band Together en Mar Jammies. Señores, eso estuvo más divertido que nunca. Pudimos compartir con nuestras familias. Mire, a Jessy, con Matías, con Raúl su esposo y yo con mi galán. Miren a mi Michael Víctor. Está grande, Michael Víctor. Bueno, pero después de la película hubo tremenda fiesta para los niños. Claro, y además con el estreno de la cinta, que es este viernes, pues en hoy día se ha creado un concurso de bandas escolares titulado Trolls Band Together, donde tengo el placer de ser jurado al lado de Leila Cobo y Jean Carlos Canela. Todo estará pasando esta semana en hoy día, así que no se lo pierdan. Qué difícil tarea la que nos ha tocado porque todos son espectaculares. Y miren, Matt LeBlanc, quien interpretaba al querido Joey en la serie de Friends, le escribió un sentido y emotivo mensaje a su ex compañero, Matthew Perry, quien, como saben, falleció el pasado 28 de octubre. LeBlanc dijo que los momentos que compartió con Perry fueron de los mejores de su vida y que por fin, pues ya es libre. Y también puso un toque de humor, como lo caracteriza. LeBlanc añadió que asume que Perry no le va a devolver esos 20 dólares que le prestó era un chiste entre ellos que muchos conocían. De hecho, queremos comentarles que hace poquito su compañera Courtney Cox también expresó lo agradecida que está de cada instante junto a su compañero, a Matthew, y cuánto lo extrañará cada día de ahora en adelante. Y hablando de Miss Universo, señores, Alicia Machado habló sin peros en la lengua sobre los drásticos cambios que usted sabe se han presentado en las reglas del certamen. Y aquí está nuestra Susana Cierco, que habló con la Miss Universo 1996. Azu, ella te dijo si se animaría a participar nuevamente, digo, ahora que han cambiado tanto las reglas, ¿por qué no? ¿Por qué no es lo que yo digo, güey? ¿Por qué no se está más guapa que nunca nuestra querida Alicia Machado a sus cuarenta y tantos, verdad? Pero miren, muchas cosas han cambiado desde que ella ganó Miss Universo en 1996 y hoy las concursantes, como decían mis compañeras, pueden estar casadas e incluso ser madres. Y Alicia, con su particular punto de vista, nos dio su opinión al respecto y si ella se atrevería a volver a concursar. Agárrense con la respuesta. Muchas cosas han cambiado desde que Alicia Machado ganara Miss Universo en 1996. Hoy las concursantes pueden estar casadas e incluso ser madres. Y Alicia, con su particular punto de vista, nos dio su opinión. El concepto de antes era, pues, señorita, hoy por hoy, mamás pueden ser Miss Universo. Exacto, hay esas cosas, por ejemplo, tampoco estoy tan de acuerdo yo. Yo me acuerdo, mi año, yo visité treinta y dos países en un año igual. Entonces yo no pienso que deba ser una mujer, por ejemplo, con hijos. Yo, en casa, sí me parece bien. A lo mejor con hijos no, a menos que los hijos sean grandes. O a menos que a lo mejor la dejen que el niño la acompañe. Si la organización va a permitir eso, pues está bien, porque la grandeza de una mujer es ser primero buena madre. Entonces, ¿cómo una Miss Universo va a andar y su hijo abandonado viviendo con una nana? Tú, por el Miss Universo, tú, me entiendes, taconeando por el planeta y el muchachito ya con el marido y la nana. La Machado ya tiene sus favoritas para este sábado, que se realizará el certamen en El Salvador. Mis favoritas siempre son las mismas. Ajá. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy camiseta. ¿México? Ah, vas primero por México. Bueno, Venezuela. Ah, claro. Venezuela. Ya me estabas espantando. Bueno, no, más bien digo, qué bueno porque ama mi país, pero... Sí, no, no. Venezuela, México, U.S. También le voy mucho a Puerto Rico, porque los quiero mucho también. Ante la evolución del certamen, le preguntamos a Alicia si ella, siendo madre y ya pasada a los 40, volvería a participar. Yo, agárrense con su respuesta. Mira. Sí. ¡Te la saco! ¡Ay, me encanta! ¿Y qué? Uy, yo volvería a concursar en el Miss Universo, pero feliz de la vida. No sé si puedan volver a concursar. Segundas rondas, ¿no? Bueno, pero yo me esperaría a mis 50. Ok. No, todavía me faltan unos años. Me esperaría y ahí sí, mi amor, me opero toda. Toda. Si gané el Miss Universo a los 18 sin cirugía, natural, como mi mamá me trajo el mundo, ahora lo gano a los 50, pero echa toda, bebé. ¡Ay, Alicia! Imagínense, la señora, estira de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Mi amor, acá. La gran pasarela que está, si me tocara a mí. Oye, que no le hace falta nada, porque imagínense, 46 está espectacular, que ya faltan poquitos años, que por cierto, ahora en diciembre, creo que es un cumpleaños ya, va a estar regia a los 50, así que lista para concursar mi querida Alicia. Se ve, de verdad, Alicia Machado se ve increíble. Está increíble. De verdad, impresionante. Y lo que decíamos también, si se mete ahora al concurso, imagínate, con la experiencia y el callo que ahora tiene Alicia, así sería una dura competidora. Mira, Grita, qué chistoso que lo digas, porque dice que ella fue, en su época, era de los primeros años, de hecho, el primer año en que a las Mises les hacían preguntas para demostrar que también eran mujeres pensantes. Imagínate cómo ha cambiado el mundo en estos años. No, y que eso es parte intrínseca ahora de escoger a la Mises Universo, y como dicen por ahí, personalidad mata carita. O sea, que ahora, después de las conversaciones con el jurado, es que se puede poner aún más interesante. Y ella lo tiene todo, así que. Bueno, pues ya lo sabe usted, aquí Telemundo va a transmitir en español y en vivo, en certamente Mises Universo, este sábado ya, comenzando a las 6 horas del Este, 3 horas del Pacífico, van a estar en vivo de costa a costa. Así que saque su banderita, obviamente yo voy por México, tú por República Dominicana, y que gane la mejor. Yo lo tengo anotado, eso hay que vivirlo juntos. Y hablando de luces, hablemos del sol, me refiero al sol de México, porque Luis Miguel, todo el mundo estaba pendiente a él, ya que tenía fiscalía, hoy tenía esa cita allí en México, para responder a la demanda de Araceli Arámbula, que alega que él no ha pagado la manutención de los dos hijos que tienen en común, me refiero a Miguel y a Daniel. Pues hace tan solo unos días, un medio de comunicación, precisamente en México, dio a conocer un documento legal donde la autoridad ministerial indicaba que el cantante debía presentarse en calidad de imputado o acusado. Pero vámonos a México en vivo con nuestra Magalia Ayala, porque ella estuvo precisamente en esta audiencia, y la pregunta del Millón Maga es, ¿llegó o no llegó Luis Miguel? ¿Qué tal, Jessy? Pues no, no llegó Luis Miguel, tiene todo hasta este momento, porque tiene todo este día para realizar esta presentación. Sin embargo, hay que recordar que esta noche él tiene concierto en Monterrey, que está en un estado diferente, está dos horas en avión, que es Nuevo León. Y bueno, de acuerdo con gente de comunicación social de aquí de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos nos decían que este es el primero de tres citatorios a los que podría llegar Luis Miguel. En la tercera oportunidad, si él no se presentara, entonces ellos podrían girar una orden de presentación y mandar a la autoridad para obligar al artista a presentarse aquí. Una pregunta Magali, que nos tiene a todos pues un poco confusos, porque es que en septiembre se dio a conocer que Luis Miguel pagó la deuda por pensión alimenticia, incluso hubo reportes de que hasta adelantó un año. Si esto es así, ¿por qué entonces, se pregunta mucha gente, está siendo citado por una autoridad? Fíjate, Lourdes, que hay algo muy interesante. De acuerdo con el licenciado Guillermo Pous, que fue abogado de este caso de Araceli Arámbula y que actualmente continúa en tratos profesionales con la actriz, él informaba que el hecho de que él haya depositado esa cantidad no significa que no haya cometido el delito de incumplimiento de la pensión alimentaria, que es como está tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México. Además, el hecho de que esté esa cantidad ahí no significa que sea la cantidad acordada que él tenía con la actriz. Y otra cosa que también es muy importante, que según él, hasta el momento la actriz no ha sido notificada formalmente de que este dinero ha sido depositado. Claro, muy importantes puntos y gracias por las aclaraciones, Maga. Ahora, obviamente, con todas las obligaciones, pues también dan derechos a los padres. ¿Se sabe si Luis Miguel ha solicitado en algún momento algún régimen de convivencia con sus hijos? De acuerdo con Guillermo Pous, hasta el momento el artista no ha solicitado esa convivencia y no la ha tenido a lo largo de este tiempo. También cabe destacar que la situación entre ellos ha sido tan tensa que Araceli tuvo que recurrir al juez para que él interviniera y firmara los pasaportes, ya que esta petición se la había realizado a Luis Miguel a lo largo del tiempo. No se había dado y finalmente el juez tuvo que intervenir y la firmó por seis años. Bueno, Magali, te agradecemos esta información que nos has traído en vivo y como bien mencionabas, pues todavía queda el resto del día y otras dos citas para en caso de que se presente Luis Miguel, que lo tiene que hacer en algún momento. La defensa legal de Luis Miguel buscó a nuestro programa, al Rojo Vivo, para aclarar varios puntos sobre la demanda por impago de manutención que impulsó en su contra la madre de sus hijos, Araceli Arámbula. Por primera vez y en exclusiva, la abogada del cantante nos explica cómo y cuándo comenzó este pleito y además presenta importantes documentos del caso. Nos vamos en vivo con Magali Ayala, a México, quien obtuvo esta exclusiva y nos tiene todos los detalles. Maga, adelante. ¿Qué tal, Urdes, Jessy? Pues se trata de dos documentos, uno firmado por puño y letra de Luis Miguel, en el que informó la autoridad un día antes que no podía comparecer al citatorio de la demanda penal. Aquí la entrevista de su defensa legal, acompañada de estos documentos que hablan sus dichos, así como la historia completa de cómo comenzó este conflicto. La primera vez que Araceli Arámbula confirmó públicamente los rumores de que Luis Miguel no estaba pagando la pensión alimenticia de sus hijos, Miguel de 16 y Daniel de 14 años, fue el pasado 17 de septiembre, en una alfombra roja en la Ciudad de México. Si es deudor alimentario, entonces faltan detalles, pero mira, yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajó mucho. Según se había especulado en diversos medios, el problema de la pensión alimenticia tenía tiempo. La defensa legal de Luis Miguel nos buscó para darnos el panorama completo de cómo comenzó este problema. Él se vio imposibilitado para realizar los depósitos a los que se habían acordado por motivos de inactividad de la cuenta. La misma cuenta presentaba problemas y sin la cuenta en Estados Unidos, nos necesitaron de realizar los pagos y no era posible realizar estas transferencias, pero por muchos años estuvo pagando Luis Miguel la manutención de sus hijos y se ha pagado alrededor de 50 millones de pesos. Eso representa más de 2 millones y medio de dólares. Después de las declaraciones de Araceli del 17 de septiembre, los medios encontramos el documento legal que demuestra que el cantante no es deudor alimentario. Posterior a eso se informó en los medios que no había emprendido acción legal. Fue hasta hace unos días que se filtró el documento de la demanda y hoy la defensa del cantante nos envió el comprobante de pago. El pago digamos que fue en respuesta a las declaraciones de Araceli. Me voy a ir un poquito hacia atrás. Nosotros llevamos tratando de contactar a Araceli y a su equipo de abogados, como le digo, más de 10 meses, para podernos sentar a platicar respecto a este tema. Apremiaban dos cuestiones principales, que era el tema de los alimentos y el tema de los pasaportes de sus hijos. Luis Miguel comparece ante el consulado de Los Ángeles para otorgar el consentimiento para que se les pidan los pasaportes de sus hijos. Y paralelamente, cuando se están llevando estas pláticas, se presenta esta acción en el juzgado familiar para que se consienta el tema de los pasaportes, que ahí mismo se depositan los billetes porque no hay un acceso a Araceli. O sea, no hay una disposición de sentarnos a platicar ni mucho menos. Y es por eso que se depositan en el juzgado. Y nosotros lo que hicimos fue hacerlo a través de una autoridad para que no exista aguda, efectivamente, el dinero está su disposición y que a la gente no ha ido a recogerlo. El documento avala que el cantante depositó 713 mil dólares americanos. La cantidad que pagaron fue la porbata si corresponde a la puerta. Sí, incluso la cantidad que se depositó en el juzgado es lo que está pendiente y se garantizó un año y medio adicional por cada hijo. ¿Cuál es el argumento legal que dan por el que Araceli no ha querido recoger ese dinero? Desconocemos e incluso nosotros, como ella, ya hizo esta situación del conocimiento de las autoridades. Por esa misma vía, nosotros le estamos solicitando que Araceli comparezca y bajo protesta de decir verdad, manifieste el motivo por el cual no ha recogido el dinero. La defensa legal de Luis Miguel también compartió el documento que justifica que el cantante no pudo asistir a la cita de la demanda de incumplimiento de la obligación alimentaria. Él justificó su inasistencia del día de ayer por cuestiones laborales. Esto no debe de haber mayor problema. Es un hecho de conocimiento del público que efectivamente iba a estar fuera de la ciudad. Además, reveló que la actriz impidió que sus hijos asistieran a la boda de su hermana, Michelle Salas. Fueron invitados a la boda de Michelle y Araceli no permitió que acudieran. Entonces, la verdad es que eso también es algo que nosotros vamos a buscar, que se acuerden esas visitas, porque desde luego Luis Miguel quiere pasar tiempo con sus hijos. Sin embargo, la actriz ha declarado antes ante la prensa que hace años Luis Miguel no ve a sus hijos. Que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira. Por eso yo lo aclaré y les puse falso. En absoluto. O sea, siempre ha tenido las puertas abiertas. Y antes de estos 10 meses en el que se rompió esta comunicación, los niños sí convivían con su padre. Es complicada, por lo mismo que te comento, que lleva alrededor de 10 meses percibiendo tener una plática con Araceli para que se pueda llegar esto a un arreglo de la mejor manera. Vaya declaraciones que nos ha dado la abogada Magali. Y según ella, ¿las convivencias de Luis Miguel con sus hijos estaban acordadas o no? Y si así es, ¿cómo eran? Jessy, mira, la abogada dice que sí estaban establecidas. No está autorizada a detallar cómo era la convivencia, pero dejó muy claro que el artista no hubiera querido terminar en esta instancia. Sin embargo, buscará llegar a un acuerdo para que Luis Miguel pueda ver a sus hijos. En caso de no lograrlo, analizarán si lo hacen legalmente. Regreso con ustedes, chicas. Muchísimas gracias, Magali, por esta información en vivo, esta gran exclusiva que arroja detalles que, según la representante de Luis Miguel, nadie sabía que era, por ejemplo, que sí fueron invitados a la boda de su hermana, Michelle Salas. Pero, ¿qué dice la otra parte? ¿Qué dice Araceli Arámbula? Bueno, nos comunicamos directamente con Araceli, quien nos refirió referente a este tema con su abogado, el licenciado Guillermo Pous. Pero hasta el momento no hemos tenido respuesta acerca de estas declaraciones que usted acaba de escuchar de la franja de abogados de Luis Miguel. Y, por supuesto, Araceli Arámbula, sabes que aquí tienes las puertas abiertas de El Rojo Vivo, que desde hace mucho tiempo hemos tratado de tener una conversación con ella en relación a este tema. Así que los micrófonos son tuyos cuando tú decidas. Amigos, la actriz Andrea Torres sorprendió a sus fans cuando compartió en sus redes que tuvo cáncer de seno y lo venció después de un año y cuatro meses de lucha. Y, pues, así empezamos una nueva etapa del día de hoy. Venga, Andrea. Bueno, ella tocó la campanita para celebrar esa victoria que requirió 18 quimioterapias, una operación y muchos tratamientos más. Según Andrea, el cáncer de mama le dio un giro de 180 grados a su vida. Le cambió la perspectiva completamente obvio. Obvio, ella le dio también las gracias a su esposo, a sus hijos, a su familia y amigos. Por supuesto, al equipo médico por cuidarla y ayudarla a vencer este mal. Nos encantan dar noticias que finalizan con una gran victoria.